Quizás no supe hablar, cuando te vi, hay algo en tu mirar que nunca vi, silencio sin piedad, en vez de amor mas cuando quise hablar, alguien cantó, juntos bailando van alrededor mientras miraba yo, frente a los dos, sentí que alguien habló, y era tu voz cuando te acarició, alguien cantó y en la oscuridad, de pronto comprendí, que mi orgullo fue, el que te hirió ya ves que sin querer, yo mismo te guié, junto a su lado, como antes, ya pasó Quizás no supe hablar, cuando te vi, mi mente controló, mi corazón el precio que pagué, fue verte así, y cuando te abrazó, alguien cantó cuando te herí, tu amor, alguien cantó la 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 la